La Tendita Castro, ubicado en el sector de la aldea, frente a la Escuela Miguel Meléndez Muñoz, en Bayamón. Desayunos, almuerzos, jugos y mucho más. Nuestra especialidad en paradillas, hecha en casa. Se aceptan órdenes por teléfono. Llama 787-940-1087. Garaje Rivera, carretera 840, kilómetro 0.7, barrio La Aldea, en Bayamón, al frente de la aldea Steel. Se tornean volantas de cloche, reconstrucciones de motores diésel y gasolina en nuestro propio Machin Shop. También reparamos motores de botes in-wall. Calidad, buen servicio y garantía. Te esperamos con los teléfonos 787-662-1956 y el 604-8255. ¡Te esperamos! Bueno, en este momento nos encontramos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. En esta ocasión nos acompaña el doctor Miguel Vélez Rubio, que es el rector interino de la universidad, con un importante mensaje para nuestro público de jangueo deportivo y guapa deporte. Saludos, doctor. Gracias por concedernos la entrevista. Nos gustaría que nos indicara de qué se trata este proyecto. Ya sabemos, o hemos tenido un adelanto, que se trata de una colaboración o una alianza precisamente con el equipo vaquero de Bayamón. Así que, los micrófonos. Sí, cómo no. Nosotros acabamos de firmar un acuerdo. Estamos acabando de finiquitar este acuerdo con el equipo de los vaqueros de Bayamón, la franquicia de los vaqueros de Bayamón. Para nosotros es el mejor equipo de Puerto Rico, obviamente. Y en este acuerdo tenemos varias cositas que vamos a estar trabajando. Entre ellas es que le estamos cediendo el espacio de nuestra cancha para que ellos puedan estar practicando, puedan hacer sus prácticas durante lo que es la pretemporada. Ahora mismo en el Coliseo Rubén Rodríguez no está todavía disponible porque están haciendo unas reparaciones. Y como parte del acuerdo, esto es lo principal para efectos del equipo, para poder ellos llevar a cabo sus prácticas. Ellos ya han estado haciendo sus tryouts. El lunes pasado estuvieron haciendo tryouts buscando de los agentes libres, mirando el talento que necesitan para completar el equipo. Y ya comenzaron las prácticas. Este martes y este jueves ya han estado practicando y van a estar practicando todos estos días. Se le han separado unos horarios para ellos poder llevar a cabo sus prácticas. Disculpa. Precisamente la Universidad de Puerto Rico se ha caracterizado por ser Alianza y precisamente con el sector deportivo. Y esta es una de ellas. Nos gustaría que también, doctor, que nos indicara precisamente en ese talento joven, cómo coordina la universidad con el equipo. Y si se va a ver la oportunidad también de tener unas clínicas por parte de ellos hacia aquí, a la universidad. Sí, es parte del acuerdo. En algún momento estaremos coordinando para llevar a cabo clínicas para nuestros estudiantes. Obviamente, principalmente los que ya son talentos del baloncesto, que son parte de nuestros equipos, pues me imagino que serán parte de esas clínicas. Pero entiendo que van a ser abiertas a cualquier estudiante que quiera acercarse, que quiera participar. Ven, baila y disfruta en el bombazo romántico, el Palacio de la Bohemia. Avenida Vestances, esquina 120 en Bayamón. Música en vivo todos los fines de semana. Viernes y sábados comenzando a las 8 de la noche. Ambiente familiar, seguridad y amplio estacionamiento. Restaurante con picadera y mucho más. Ven, celebra tu cumpleaños con nosotros. Domingo de trío desde las 4 en adelante. Ven, baila y disfruta en el bombazo romántico, el Palacio de la Bohemia. Detrás del éxito de un pueblo, existen instituciones que se esmeran por ver a su gente crecer, sonreír y lograr sus sueños. Lo más verde es cooperativa, con más de 50 años creando con dedicación y esmero tus soluciones financieras. Porque Bayamón tiene su cooperativa. Lo más verde es cooperativa. Creamos una sonrisa campeona, permítenos crear una para ti. El Dr. Derek Champion, cirujano dentista y su excelente equipo de trabajo cuentan con una vasta experiencia en ortodoncia general y cosmética. Si desea una sonrisa campeona, los S. Ramos y la vecina champion dentista. Ubicados en el edificio S. W. 544, calle Aldebarran, suite 202 en Guaynabo. 39-333-0008. Le damos la mejor sonrisa para ti. Pero a la misma vez el equipo de los vaqueros de Bayamón interesa que sus jugadores se vayan integrando cada vez más con la comunidad. Y por eso es que se están hablando de hacer distintas actividades, distintas cosas que puedan dirigir hacia eso. Así que es bien importante ir mezclándonos. Que todos estos jugadores, que a veces los vemos allá lejos, lejanos, que no se acercan a la gente, van a ser parte. Y la idea es que vayan interactuando con la comunidad universitaria. Así que es bien importante en ese sentido. Además, el equipo nos ha ofrecido que de ese cobro que van a tener de cuatro dólares para el precio especial, para estudiantes y empleados, va a haber un donativo a la universidad destinado a precisamente apoyar el área deportiva, las becas deportivas de nuestros estudiantes. Así que de esos cuatro dólares, más los cargos que cobran por Ibu y ese tipo de cosas, un dólar va a pasar a la universidad eventualmente, de eso que se venda en la universidad, de eso que sea la venta a estudiantes y empleados. Pues doctor, los felicito y felicito a su administración. Precisamente en un momento de estrechez económica, las alianzas con la comunidad, de parte de las entidades educativas del país, pues son bien importantes y vienen en buena hora, como dicen los españoles. Así que muchísimas gracias y aprovechando los micrófocas de Guapa Deporte, algún proyecto en especial que estén desarrollando o que van bien desarrollar en el área de deporte o área recreativa. Bueno, en el área de deporte, tan pronto como este fin de semana, hemos estado anunciando que tenemos la final del torneo El Chicharrón, que es un torneo tradicional, ya lleva 45 años, estamos en la edición número 45 y estaremos mañana ya celebrando las semifinales, que son los cuatro juegos de semifinales, y el domingo estaremos celebrando las finales. Y en ese juego final, en esos dos juegos finales, van a estar los vaqueros de Bayamón acompañándonos. Así que todo el que se quiera dar la vuelta y compartir por ahí con los jugadores de los vaqueros de Bayamón, además también de ver a nuestro grupo de baile y por ritmo, que recientemente obtuvieron premios a nivel nacional, en competencias en Orlando y a nivel internacional, pues todo el que quiera ver el espectáculo que va a ver ahí, es bienvenido. Que se desita aquí a la universidad. El domingo, sí, a partir de las dos de la tarde, a partir de las dos de la tarde comienzan las actividades, y son todos bienvenidos. Así que ese domingo usted no tiene nada que hacer, venga por acá para la universidad y de una vez apoya a nuestro talento. Así que de nuevo para Jangueo Deportivo, con el doctor Miguel Vélez Rubio, rector de la Universidad de Puerto Rico, el cinto de Bayamón. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos a las órdenes. Gracias. 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 Gracias.